dígame dígame no importa yo lo corto y a los sentimientos hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el show tiempo semanas que no subía un vídeo de timas a la gente que esperaba un vídeo de dimas el este domingo que pasó discúlpeme pero tuve varias cositas que hacer con mi mamá y por eso no lo pude subir discúlpenme de todo corazón traigo esta reacción de dimas llamada niña de mis ojos este título se parece mucho a una canción cristiana que yo cantaba que se llama la niña de tus ojos recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones deja un buen like muy importante y sígueme en instagram que te lo voy a estar dejando por aquí si gustas sin más que decir vamos allá mi gente empezamos bien de una vez porque me encantan las canciones con piano y gente recuerde que voy a tener que hacer muchos cortes y también pausar bastante recuerden por favor que me encantan y que me encantan de una vez que me encantan de una vez que me encantan de una vez ¡Au! ¡Au! ¡Wow, mi gente! De una vez empezamos durísimo, mi gente. En primer lugar, señores, estoy loco con el Aufi de Dimas. ¡Qué lindo Aufi! ¡Qué lindo terno! ¡Qué lindo vivirí tiene abajo, señores, el negrito! De verdad, a mí me encanta esa manera de vestir. Yo en realidad no puedo vestir así, como que a mí no me luce, pero sé apreciar, señores, cuando algo se ve fantástico. Y ese Aufi está a otro nivel. Y como él empieza con la voz así, como tan suave, delicada, durísimo. ¡Alvaro! ¡Gracias! 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 Extraordinario, mi gente. ¡Qué hermosa canción! ¡Qué canción tan apasionada! Como el título lo dice, la niña de mis ojos, la melodía se escucha a sí mismo, ¿saben? Como que una canción así, como demasiado bonita, señores, demasiado bonita. Por ejemplo, una canción como esta, de una vez pone a llorar a mi mamá, pero inmediatamente. Mi mamá es muy, pero recontra sentimental. Escuche esta canción y yo sé que de una vez se vuelve loca. ¡Gracias! ¡Alvaro! ¡Alvaro! ¿Para qué sirve esa técnica? Me imagino que para hacer jorgeos así como olas con la voz. Es extraordinario, señores. Esta clase de música es maravillosa. Y no lo digo para quedar bien con ustedes. Esta clase de música es extraordinaria, maravillosa. La manera del cantar y todo es espectacular. Y ustedes lo saben. Ok, yo me imagino que cuando dice esa melodita, Él está diciendo como que la niña de mis ojos. Me lo imagino. Déjame ver si tiene subtítulos. Disculpen que interrumpa así de una vez. Español. ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Tiene subtítulos y no lo puse. ¡Qué tonto fui ahí! Mira lo que yo decía. Álvaro, qué bien el leerlo. Álvaro. Álvaro, qué bien el leerlo. Álvaro, aplauso para Dimas, durísimo. En primer lugar, me pasé de tonto por no decir otra cosa al no ponerle subtítulos. En segundo lugar, una canción demasiado bella, preciosa. La forma de él cantarla aquí se fue súper suave, demasiado sentimental, demasiado atrapante. La canción extraordinario, señora, de verdad que sí. Bueno, mi gente, si te gustó esta video reacción, te pido por favor que dejes un buen like. Suscríbete si te gustan estas reacciones. Activa la campanita de notificaciones. Comparte el video que es muy importante. Y a tu chave. Esto es Dash en el Code Show.